Música Hola, quiero hacer la presencia de todos, quiero pedirle un gran aplauso para el maestro Pirato que nos junta y no se ve, no nos sentamos y toda la noche todavía nos aplaudimos el maestro Música Barrio de Belgrano, canje donde estuve, donde están tus barrios, donde están los pechos volverás al piano, mi hermanita vieja, y en la verdad que miran los días claro de lograr Llamalo, llámalo, y diremos el cuento de engaño Música Barrio de Belgrano, canje donde estuve, donde están los pechos Música 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 el corazón. La banda no sabía que yo le estaba queriendo. Antes de que él le dejé, si no truncara mi fe, que va muriendo, va muriendo. La banda no sabía. Junto con Carlos Roder, Arsenio Luque, Camillazos, cierta noche hicimos la última bohemia. De los acercados amigos se fueron lejos, se fueron a vivir arriba de las nubes. Claro que el puente Roder, yo apenas tenía, apenas tenía veinte años y un concepto que nada fue la mitad de mi corazón. Y pasó tantos tiempos, tantas cosas, tantas pistas, allá por la avenida España, mi reina, el trébol, los italianos, los suizos, los árabes, que entra en Córdoba, que es ultra apena, por los ríos ya me ha hecho una zanja que llega hasta la plaza San Martín. Y esa luna, ya te lo conté, si me estaba así en el blanco, en el pecho de la casa guajita, que iba a llevar. El viejo barrio 10, ahora fue mi reloj. Claro, nos calló bien que le pusieran puestos. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabrán que hasta que los anularios bailan lona Mis conciertos bestianolas Haciendo un fin que con flores Y aunque me tengo por fin Yo no le voy a ir ¡Hombre! ¡Hombre!